Contenido interesante. Ideas que proponen. Concepto fresco. Actitud diferente. Esto está al aire. Con Dairral y Pedro Yacure. Ocho de la mañana y siete minutos. Un momento con... Listo. Tenemos a nuestra invitada, Pedro, con nosotros. Hoy nos acompaña Jocelyn Rodríguez, coordinadora de Misión Nevado, Distrito Capital, licenciada en Administración, pero trabaja en el área de campo en Misión Nevado. Bienvenida al aire. Bienvenida, Jocelyn. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, para nosotros, como Fundación Misión Nevado, es un placer estar aquí en este espacio, mostrando la experiencia que tiene la Misión Nevado, toda la articulación que tiene con el poder popular, y sobre todo esta importante misión que fue creada en Revolución y en el gobierno de nuestro eterno amigo y camarada, Nicolás Maduro Moro, nuestro presidente. ¿Cuál es el propósito? Para recordarle un poco a los amigos televidentes, a los amigos oyentes, que a esta hora están conectados a nivel nacional por más de cuarenta... Cuarenta y tres. Cuarenta y tres radioemisores y, por supuesto, a través del canal de todos los venezolanos, venezolanas de televisión. Para recordarle cuál es la misión, cuál es el objeto, el principio de esta misión creada para, de esta manera, atender a las mascotas, a los animalitos, estos que muchas veces se sienten indefensos en la calle. Así es, bueno, el propósito de la Misión Nevado, en su inicio, bueno, es atender a los animales que están en situación de calle, de nuestros animales comunitarios, que son los que están desprotegidos y que, bueno, gracias a la labor que vienen realizando proteccionistas, voluntariados, se ha logrado de una manera articular con la Misión Nevado y también sensibilizar en materia de lo que es el trato sobre los animales y para los animales. Me llamaba la atención, revisando información acerca de la Misión Nevado, resulta que en el año 2015 se sancionó, ya fue la primera sanción por maltrato animal. ¿Qué tipo de sanción tienen y qué tipo de maltratos abarca? Bueno, el maltrato animal, como lo establece dentro de la Ley de Protección de la Fauna Doméstica Libre en cautiverio, que es parte del logro de esta revolución, las sanciones van desde multas hasta penas por corto o largo tiempo, dependiendo del tipo de maltrato. Y bueno, se considera maltrato todo lo que atente contra la integridad física del animal, desde abandono, desde mutilaciones, por ejemplo, maltrato a través de lo que son maltrato físico, también psicológico, porque es parte de lo que cubre todo lo que es el tema del maltrato hacia los animales. ¿Qué se ha hecho en cuanto a las riñas de animales, que muchas veces ya se estaba agarrando auge en Venezuela, pero que a raíz de esta normativa cortó ese tipo de actividades? Bueno, ha disminuido notablemente. Bueno, primero porque está establecido dentro de la Ley de Protección, pero también aquí en el municipio de Libertador, de hecho hay una gaceta donde estipula que está totalmente prohibido todo este tipo de actos que, por supuesto, atentan contra la moral, las buenas costumbres, además contra el animal principalmente. Y bueno, parte de toda esa sanción y parte de esa sensibilización y esa formación que ha tenido el venezolano y que ha acogido no solamente el tema de que son mascotas, sino que son animales de compañía, son parte de la familia. Ocho y diez minutos de la mañana. Bueno, les recordamos que estamos conversando con Jocelyn Rodríguez, es coordinadora de Misión Nevado, Distrito Capital, que por cierto trajo a Blanca, no la hemos presentado. Allí está. Y queremos que la presente y que también nos cuentes cómo es ese proceso de adopción en Misión Nevado. Bueno, generalmente los animales que están en Misión Nevado son animales mestizos, son perros y gatos mestizos. Cabe destacar que no solamente son los perros, sino que también están los felinos allí. Tenemos un punto de adopción permanente en la Candelaria los días domingos en Distrito Capital. A nivel nacional tenemos varias coordinaciones que están allí también haciendo el trabajo de publicarlo también por las redes sociales. Tenemos también los proteccionistas de voluntariado que son garantes también y son portavoz de que los animales están en adopción. Camilo quiere ser amigo de Blanca. Camilo quiere ser amigo de Blanca, eso es lo que pasa. Ella está acostumbrada, Jocelyn está acostumbrada a eso, ¿verdad? Mira, Jocelyn, para la vacunación, ¿cómo se está haciendo a quienes tienen perros o gatos o cualquiera de las mascotas y que desee acudir a la Misión Nevado para que sea vacunado? Bueno, fíjate, tenemos los CBI que son los centros veterinarios integrales. Aquí en Distrito Capital contamos con cuatro. En otras regiones también tenemos, ejemplo, Guarico, Vargas, hay compañeros que ya están allí y se están habilitando los espacios para poder atender a los animales. Y también tenemos la particularidad que dentro de las comunidades organizadas a través de los consejos comunales, a través del Poder Popular, se organizan actividades donde las personas que no puedan llevar a los animales al CBI, donde son atendidos gratuitamente y se lo coloca allá a la consulta médica veterinaria, se le coloca su vacuna, se desparasita, pueden a través de esa organización solicitar una jornada con Misión Nevado. Y nosotros muy gustosamente vamos a la comunidad, no solamente a atender al animal, sino también a atender a la comunidad y sensibilizarlos en el tema de los animales. Esos centros que también están, por cierto, hay que comentarlos en el portal, en fundacionvisionnevado.gov.be, ¿son centros, son gratuitos? Son totalmente gratuitos. ¿Todos los servicios que se ofrecen allí? Todos los servicios que están allí es totalmente gratuito. Además, no solamente es el tema de la consulta médica veterinaria, desparasitación y vacunación, sino que también se realizan cirugía, esterilizaciones, castración. O sea, hay otro tipo de procesos que también se realizan dentro de los CBI. La alimentación alternativa, que creo que también surge por la situación que se ha presentado para encontrar ese alimento cotidiano que deben tener las mascotas. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo recomendable? Exacto. Fíjate, nosotros hemos estado llevando, de hecho, en las ferias animalistas que se realizan los segundos sábados de cada mes en Parque Los Cagos, actividades sobre, conversatores sobre alimentación alternativa, de cómo podemos, por ejemplo, darle arroz, lo que es zanahoria rallada, colocar otro tipo de alimento que pueda sustentar lo que es la perrarina que usualmente, o gatarina, que es lo que usualmente le damos a nuestros animales, y que también se pueden elaborar de forma casera. Y la idea es, bueno, también darle esa opción a la persona que quizás no tenga el poder adquisitivo para poder adquirir un producto que además en este momento está tan costoso. Y bueno, también aprovecho de hacerle un llamado a todas esas empresas privadas que se lucran con los animales y que también deberían pensar un poco, pues, en el tema de la alimentación, cómo sobreponer esos precios, no solamente para los animales en compañía, sino a los animales comunitarios. ¿Ustedes no han hecho alguna propuesta para que también les sean supervisados los precios a quienes especulan con la comida de los animales? Bueno, sí, por ejemplo, el día domingo que tuvimos nuestros derechos animales en marcha, allí se hizo un llamado a todas estas empresas privadas que siguen lucrándose de los animales y siguen colocando excesivamente los precios de los productos alimenticios para los animales. De hecho, se hizo un llamado, un comunicado y estamos ahorita allí en ese proceso. 8 y 14 minutos de la mañana. Baker, ¿qué tenemos? Rápidas en la red. Y es que queremos aprovechar para formularle una pregunta, nos llega a través de las redes sociales, arroba btb canal 8, arroba al aire, btb Alexander, dice, ¿quién realiza jornadas para recoger a los animales que están en la calle? Si eso también está a cargo de Misión Nevado. Fíjate, en Misión Nevado, efectivamente, tenemos animales rescatados, que son animales que son atropellados, que son, que tienen cualquier, o sea, tienen situaciones puntuales, pero no tenemos en este momento un punto, un refugio como tal para recoger a todos los animales. Entonces, lo que hacemos nosotros como Misión Nevado es garantizar que el animal tenga su atención médica veterinaria, que sea esterilizado, que sea castrado, o sea, que la población sea controlada y de esta manera los animales van a cuidar el espacio o el entorno donde habitan y además están siendo atendidos por Misión Nevado. Diana Vázquez, desde el sector, desde la Avenida Las Palmas, La Florida, nos comenta, ¿dónde acudir cuando quieren adoptar a un animal, a una mascota? Bueno, pueden hacerlo en los puntos de adopción, como lo dije anteriormente, en la Plaza La Candelaria, todos los días domingos hay un punto de adopción permanente. Adicionalmente, en todas las jornadas que nosotros realizamos a nivel nacional, que a través de la página de Fundación Misión Nevado, pueden allí ver la información y también los segundos sábados de cada domingo, cada sábado, perdón, en Parque Los Cabos, que son los puntos permanentes aquí en Distrito Capital. Bueno, por acá también nos hacen un llamado, dicen que necesitan a Misión Nevado en el estado de Enzuátec y que dicen que no existe, no la consiguen, eso también es un llamado para la Fundación, para que incorpore a un equipo también y si existe, pues, dar la información o las coordenadas para que la gente las puedan ubicar por allá. Y a Jocelyn, gracias por acompañarnos. A Jocelyn y a Blanca, que nos vino a visitar acá en el espacio al aire. ¿Alguna recomendación? Bueno, primero, para los compañeros, esto es una corresponsabilidad de la Misión Nevado. Aquí nosotros, como Misión, somos un equipo bastante pequeño, pero tenemos bastantes aliados, tenemos los colectivos nevados, tenemos los voluntarios, los proteccionistas, el trabajo arduo que se hace en las regiones, que es bastante fuerte. Y bueno, también recordar hoy, el 4 de octubre, ese gran cierre de campaña, que nosotros como Misión Nevado respaldamos el gobierno de nuestro presidente hermano Nicolás Maduro Moro, el legado del comandante, esto es parte del legado del comandante, y por supuesto, es parte de la revolución. Gracias, Jocelyn. ¿Jocelyn bailará salsa? ¿Tienes cara de que baila salsa, Jocelyn? Algo, algo. Sí, ¿te gusta? Ah, no, vale, tiene que bailar salsa. Bueno, vámonos con un tema sabrosito a esta hora de la mañana, cuando arribamos a las 8, 17 minutos. Vamos con el cantante de los cantantes, Héctor Juan Pérez Martínez, conocido como Héctor Lavoy. Un tema que escribió Rubén Blades, y que describe la vida de lo que fue el cantante de los cantantes Héctor Lavoy, quien el pasado 30 de septiembre se cumplió un año más de su nacimiento. Escuchemos este bello tema, váyalo, sabroso. Y que lo baile Jocelyn. Y que lo baile Jocelyn. Y que lo baile Jocelyn.